Sorprende la crítica de Marley, porque siempre se lo ve feliz. Una de sus características principales es que se divierte y transmite esa buena onda. Contagia optimismo y eso lo destaja por sobre el resto. Sin embargo, indignado, el conductor compartió su bronca contra el canal y contra el hotel que le tocó en Rusia. El conductor estrella de Por el Mundo Mundial, del EFE, domingo a las 21, se encuentra en Rusia cubriendo el Mundial de Fútbol y viaja por diferentes ciudades mostrando el color de cada lugar. Junto con su hijo Mirko, Lissi Tajani y su equipo, se trasladó a Nisni Novorov y al llegar al hotel se encontró con una desagradable sorpresa. Mirá también Mundial Rusia 2018, Lissi Tajani se tomó con humor una foto viral, llegamos al hotel de Nisni Novorov. Un hotel con calefacción y aire al mismo tiempo y el baño pierde, tipo catarata, arrancó en un tuit que generó sorpresa. Pero Marley redobló la apuesta y directamente apuntó contra el EFE por mandarlos a un lugar de poca categoría. A Marley y su hijo no conforme con esto, y acompañado por su productor y su camarógrafo, grabó un video desde el gimnasio y el spa para mostrar las incomodidades y el pésimo estado de las cosas. Primero se subió a una bicicleta fija y mostró que tenía que torcer el cuello porque chocaba su cabeza contra el techo, voy a terminar con tracturado, bromeó. Después quiso pedalear y... Se quedó con el manubrio en la mano, mirá también, rajá de acá, Edi Zunino quiso entrevistar a Susana Jiménez y todo terminó en escándalo muerto de risa, hizo una recorrida por el spa y la situación empeoró aún más. Y bien abrieron la puerta se cayó un biombo, y cuando quisieron correr una cortina, pasó lo mismo, se desarmó. Además, en el piso había suciedad y se veían objetos caídos. Marley cerró el video riéndose a carcajadas pero denunciando lo que estaba viviendo.